Bienvenidos a todos, barrio hip hopero, rapero, trapero y freestylero. Hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura hip hop, rock trap y freestyle y no podríamos estar más motivados de tener a ustedes como nuestro público y es por eso que hoy quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual desde los clásicos hasta los nuevos. Hoy les voy a traer por aquí bandita al reggaetonero mexicano Danny Flood bandita que esta vez se presentó en la feria de Tizayuca bandita donde Danny Flood dio su primera presentación de febrero bandita así que les voy a traer aquí a la canción que nos interpretó en su concierto bandita su canción era de martillazo donde la gente la cantó a todo pulmón y le siguió segunda al cantante reggaetonero mexicano Danny Flood bandita así que les voy a dejar aquí el concierto de Danny Flood en la feria de Tizayuca bandita donde cantó su canción martillazo en vivo desde el público se la traigo solamente para ustedes bandas así que ya saben, sigan apoyando para traerles más contenido exclusivo solamente para ustedes barrio espero que disfruten de este concierto de Danny Flood en Tizayuca bandita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gustó no olviden darle like y compartir con sus amigos Por este lado les voy a estar dejando mis redes sociales Para que vivan conmigo detrás de cámaras Y además si no están suscritos Los voy a invitar a que se unen a nuestra comunidad Simplemente hagan clic en el botón de suscripción Y activen la campanita para no aparecer Ninguno de nuestros próximos videos bandita Las demás ya saben que sus comentarios son muy importantes Para mi, así que no olviden dejarme sus pensamientos Y sugerencias Y que artistas quieren ver por este lado Para que ya se nos traigan exclusiva bandita Espero que hayan disfrutado de este Concierto de Danny Flow En Disayuca bandita Donde nos cantó su canción Martillazo Así que ya saben bandita Síganlo poniendo para que les más contenido Y también les voy a recomendar A que vayan a escuchar las canciones de Danny Flow Bandita que de verdad se las recomiendo